Por aquí tengo el MacBook Air M3, en este caso en color medianoche, es uno de los colores más bonitos y os diré ahora una cosa especial que tiene este color, pero en este vídeo vamos a compararlo también con el MacBook Air, con el chip M2 que salió hace bastante poco. Que sepáis que este dispositivo no es un cambio radical, es decir, es simplemente una actualización de especificaciones, pero yo creo que merece la pena sobre todo por precio, aun así, si queréis comprar cualquiera de estos dispositivos, concretamente este MacBook M3, os voy a dejar abajo el enlace que os lleva a Katwin, ya sabéis que en Katwin tienen tiendas por prácticamente toda España y además vais a poder entrar en estas tiendas, probar el propio dispositivo y además llevaros junto con este Microsoft Office 365 de manera totalmente gratis con tu compra. Además, Apple ha dejado de vender el MacBook Air M1, en Katwin aún podéis encontrar unidades limitadas, también tienen unos descuentos por el 30 aniversario en muchos productos que os dejaré también en la descripción, así que si sois de España, echadle un vistazo. Aún así, este MacBook Air ha salido en dos tamaños de 13 pulgadas y de 15 pulgadas, es algo interesante porque después os diré en mi opinión cuál valdría más la pena. En este caso, en cuanto al diseño y la pantalla de este dispositivo, seguimos teniendo el mismo diseño que el M2, es que es prácticamente igual, ¿vale? Mismos colores en el que destaca este azul medianoche. Uno de los cambios que tiene es en cuanto a las huellas, aunque sí se las podemos notar si tenemos las manos algo sucias, tenéis que saber que tiene un sello de anodización para reducir las huellas dactilares. Esto también vino con el MacBook Pro M3, que fue el primero de estos portátiles y nada, sobre todo si lo utilizáis fuera de casa, es bastante útil y os tengo que decir que de momento solo viene en este color medianoche. Es una especie de azul oscuro, pero que a la luz, como veis, tiene un color bastante bonito, eso sí, también se mancha un poquito. Súper fino y portable para llevar a todos lados. Esta versión es la versión más básica, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, que también luego os diré si merece la pena. En pantalla tampoco tenemos cambios, Liquid, Retina, 500 nits de brillo, que es totalmente suficiente si trabajamos dentro de casa, pero tenemos una calidad muy buena, donde sí hay un cambio ya, el primero de todos es que tenemos una conectividad Wi-Fi más rápida con el añadido de Wi-Fi 6E, eso sí, cuando nos conectemos a un router con esta conexión Wi-Fi 6E. Y si este dispositivo es compatible y está cerca, vas a poder utilizar una banda de 6 GHz que te da un pico extra de velocidad. Pero vamos a lo importante, vamos al rendimiento de este chip M3, que según Apple nos promete que es un 35% más rápido que el M1 y un 20% más rápido que el chip M2. Una nueva arquitectura de la GPU y demás cosas para mejorar los gráficos. Obviamente no vamos a entrar en detalle, lo que debéis saber son lo principal, que es qué diferencia hay con el M2. Pues entramos para empezar con el motor neuronal que nos va a permitir mejorar las tareas, sobre todo ha dicho Apple, relacionadas con la inteligencia artificial, como podéis ver en una prueba que he realizado con la función de Noise en Adobe Lightroom. Nos encontramos con unas mejoras bastante significativas de aproximadamente 10 segundos de ese minuto más o menos que tarda. Nos vamos al disco duro, no está relacionado con la gráfica ni tampoco con la CPU, pero este disco duro de 256 GB ha mejorado bastante desde 1500 de escritura hasta 1674 y de 1500 de lectura a 2712. Así que vais a notar si venís de un dispositivo anterior que estas velocidades si aumentan. También lo vamos a ver en la navegación web, en un pequeño test de speedometer vamos a ver esta diferencia desde el M2 al M3 de 422 a 511 puntos. Pero vamos a lo importante a la CPU y a la GPU, esta diferencia, este aumento de rendimiento es en un test de Geekbench específico de la CPU, de esos 9600 a esos 11900 en una puntuación de multicore. Pero como os decía, este dispositivo donde mejora realmente es en la GPU, que lo vemos trasladado aquí, esta puntuación de Metal y de OpenCL que maneja Apple, desde esos 40.000 puntos a esos 41.000 puntos, igual que en 3D Mark Live, de 5600 a 6900 puntos. Pero vamos con algo ya un poquito más bajado a la tierra, que podamos tocar, que podamos probar. Y he descargado el League of Legends, ya sabéis que suelo utilizarlo en todos los test, es un juego muy sencillo que corre prácticamente cualquier Mac, pero en este caso quería ver el nivel con gráficos muy altos. Ya sabéis que el M2 rondaba los 60, 70, 80 FPS y este dispositivo se acerca también bastante a estos números. Y podríamos decir que en términos de jugabilidad, al menos, en el League of Legends está bastante bien y vamos a tener unos FPS a máxima calidad, con los gráficos en muy alto en todos los aspectos, de aproximadamente unos 70 FPS, dependiendo un poquito de esa lucha entre personajes que estemos y demás. Otro cambio que podemos encontrarnos y que destaca frente a la versión anterior es el tema de los monitores. Vamos a poder conectar con el dispositivo abierto, con un monitor y la novedad es que ahora con el dispositivo cerrado, eso sí, vamos a poder conectarlo a dos monitores. Tendremos el inconveniente de tener que necesitar un teclado y un ratón aparte, pero aún así este soporte de dos monitores le puede venir muy bien a esa gente que lo echaba en falta y tenía que irse a por una versión Pro y no quería pagar esa diferencia. Ahora con este Air, ya sea de 13 o de 15, vamos a poder hacerlo. También existe otro pequeño cambio en el micrófono, tenemos modos de micrófono, aislamiento de voz y sonido de fondo que en el dispositivo anterior no podíamos tener. Voces más nítidas en las llamadas de audio y de vídeo y también muy útil también en las videollamadas si estamos trabajando o en cualquier clase online. ¿Qué pasa con esos 8 GB de base y 256 de almacenamiento? Pues obviamente a mí me parece bastante poco. Empezamos por el almacenamiento porque estos 256 GB para aquellas personas que compréis este MacBook Air que os dure bastantes años no lo recomiendo. Mínimo 512 y hacer una limpieza cada 6 meses ya que estos 256 GB se nos quedan unos 200 GB disponibles y si empezamos a instalar aplicaciones se nos va a quedar bastante corto. Con los 8 GB de RAM aquí me sigue pareciendo bastante bajo pero si lo vamos a utilizar para tareas más regulares, navegación web, trabajos de oficina o fimática por ejemplo, nos podría valer sin ningún problema. Eso sí, en cuanto abramos una aplicación como Photoshop o Final Cut un poquito más profesional que tire de RAM ya nos vamos a encontrar con problemillas en cuanto a rendimiento en general y a temperatura. Siempre vamos a tener una temperatura bastante baja, eso sí, el rendimiento va a verse afectado. Al fin y al cabo, ¿para quién es este dispositivo? Ya que tenemos el M2 también. Vas a notar un cambio bestial y por un poquito de precio más vas a tener lo último a día de hoy con un chip ya preparado para la inteligencia artificial y al fin y al cabo con lo mejor que tiene actualmente Apple en este MacBook Air M3 que yo creo que hasta dentro de un año no lanzará en la siguiente versión, por tanto tienes margen. El Air M2 sí que es 100 dólares, 100 euros más barato, es igual de diseño, solo cambia en el rendimiento y en esos pequeños cambios por ejemplo en los monitores pero aquí ya debes decidir tú si esos 100 dólares, 100 euros te merecen la pena con esa bajada de rendimiento y por tanto lo recomendaría a personas que ya su techo de precio se quede en el M2. Así que chicos, espero que os haya gustado esta review de este dispositivo que ojo no es nada fácil de decidirse entre los que tenemos actualmente como el M2, el M3 lo que está claro es que este MacBook Air es uno de los dispositivos más vendidos y es que en cuanto a relación calidad-precio estamos hablando de un dispositivo muy bueno así que como siempre os espero en los comentarios que me digáis vuestra opinión de estos dispositivos y si crees que merece la pena o no ese salto del que estábamos hablando. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!